Hola, vamos a ver cómo utilizar un sintetizador externo hardware en Ableton Live. Yo en mi caso voy a utilizar el Lofel de Waldorf, pero serviría para cualquier otro, Minitaur, Pulse, Mofo, cualquiera. Cualquiera que tengáis que tenga USB o MIDI. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero tenéis que en Preferencias, en MIDI, activar las casillas de salida. Las de entrada no hace falta que las activéis porque en un principio no vamos a meter nada. Son sintetizadores si fuera algún secuenciador o algo. Sí que a lo mejor habría que activar la pista de pista para grabar las notas de entrada del secuenciador a Ableton. Pero en nuestro caso lo que queremos es sacar notas, la sincronía y si vamos a automatizar algún CC, algún parámetro como el KUTOF o demás, también tenemos que marcar remote. Resumiendo, sería pista a las notas, sincro sería para que Ableton envíe el tempo, para que arpegiador o LFOs, si están sincronizados, vayan a tempo y remote si queremos automatizar algún parámetro como el KUTOF, la resonancia o cualquiera de estos. Si es USB, normalmente ya saldrá el nombre. Si en cambio no es USB, que utiliza un puerto MIDI normal, tendréis que utilizar la salida de vuestra tarjeta. El puerto MIDI que utilicéis, la mía tiene dos, normalmente suelen tener una. Y entonces lo mismo, activar todas las salidas. Luego en audio, en vuestra tarjeta, tener activadas las entradas. Todas las entradas que tengáis o que vayáis a utilizar. Yo en este caso lo voy a meter por el 7 y 8, que es una entrada estéreo. Y una vez que ya tenemos esto configurado, yo recomiendo, hay dos maneras de hacerlo, yo recomiendo hacerlo con un external instrument, porque así Abelton se encarga de eliminar la latencia que podéis tener a la hora de grabar y que no tengáis que warpear o editar los audios que grabéis del sintetizador. Ahora lo veremos. Pero bueno, primero, para que suene, en el external instrument hay que configurar la salida de Abelton hacia nuestro sintetizador, Blofel, o si es por USB, digo, si es por MIDI, el puerto 1, en este caso Blofel. La entrada de audio, la 7 y 8 y... Ahora si queremos grabar la entrada de audio, tenemos que crear una pista de audio. Y ahora es donde viene lo que os hablaba de las latencias. Para verlo bien voy a poner un sonido que se vea más claro. Y vamos a poner este MIDI, a ver si te marca los golpes. Vale. Entonces aquí en la pista de audio tenéis que elegir, si elegís el external instrument, os compensará la latencia. Como veréis, queda perfecto, no hay apenas latencia. En cambio, si le decís que entre directamente por la entrada 7 y 8, entonces sí. Vale. Vale. Aquí sí que ya se ve la latencia, que en el otro caso no había apenas. La otra manera de hacerlo sería, en vez de utilizar un external instrument, utilizar una pista MIDI normal y corriente. Aquí le das que la salida MIDI 2 sea al Blofel. Creas luego una pista de audio igualmente. Aquí ya sí que la única opción que te queda sería meterlo por los canales directos. Y aquí hay incluso más latencia aún. Aquí ya hay una latencia un poquito considerable. Esta es, y esto sería con el, con la entrada del external instrument. Aparte, si luego queréis... Podéis controlar cualquier parámetro mirando en... Normalmente las instrucciones del sintetizador ya os pone que CC es para cada cosa, para el Q2 o resonancia. Podéis automatizar. Podéis automatizar. Si activáis la entrada, si activáis en el sintetizador la salida de CC, y activáis la entrada de... Que os he dicho antes. Aquí en Preferencias. Podéis grabar los cambios que hagáis en directo. Si lo ponéis así, si activáis estas dos casillas, podéis grabar los movimientos que hagáis con el Q2 en el sintetizador que sea. Para que luego lo reproduzca y lo grabe en MIDI. Y ya está, en un principio eso. Recomiendo utilizar este en el instrument que ya que... Abelton da esta pedazo de herramienta que... Que te ayuda, vamos, no tener que complicarte la vida en... En tocar compensaciones de latencia, de likes de pista y demás. Espero que os haya ayudado y nos vemos en otro vídeo.